Buenas noches hermanos, pues aquí estamos con una nueva reflexión. Esta reflexión habla sobre cómo los niños y los jóvenes deben de hablar de usted a sus mayores. Eso los hace más educados y más elegantes, también los hace más respetuosos. Cuando uno es joven, pues uno tiene amigos y los tutea, a sus hermanos. Está bien, pero en casa a los papás les hablamos de usted. Por lo menos eso es en muchos, muchos hogares. Aunque ya muchos padres, ya hace tiempo que les están enseñando a sus hijos a tutearlos. Bueno, en el trabajo a los compañeros también los tuteamos, pero a nuestros jefes inmediatos sí les hablamos de usted, pues porque tienen una mayor autoridad. Parece que hay una mayor connotación de respeto. Los alumnos hablan de usted a sus profesores, a sus maestros, reconociendo la autoridad de este. Cuando las personas jóvenes valoran a las personas mayores, se dirigen a ellas, hablándoles de usted. Lo mismo pasa con las personas que acabamos de conocer. También les hablamos de usted a las personas con autoridad política, como un presidente municipal, un gobernador o algunas autoridades religiosas. También como ciertas personas que tienen autoridad, digamos un profesor de deportes, un maestro de la escuela. Para no equivocarse, siempre jóvenes y niños deben empezar a hablar de usted. Y muchas veces nosotros también los mayores. Si queremos que nos hablen con más, pues con más deferencia, pues tenemos que hablar de usted también con ellos. A todas las personas de algún tipo de jerarquía o simplemente a las personas que no conocemos. A nadie le molesta que lo traten de usted, pero a muchas personas sí nos puede molestar que nos hablen de usted cualquiera. Bueno, pues esos son parámetros que se siguen normalmente. Sobre todo en las personas mayores. Una persona mayor es muy susceptible de que no sienta el respeto que lo tutee cualquier persona, cualquier jovencillo. No todas las personas son así, pero hay muchas personas o habemos muchas personas así. El tuteo no nos hace más cercanos. Sin lo menos respetuosos. Y el tuteo en estos casos no significa ser más modernos o ser más abiertos. Tampoco se debe tutear a las personas desconocidas. Hay que buscar ser educados y elegantes. El tuteo está bien con aquellas personas que tenemos confianza. Y el hablar de usted nunca, nunca se pierde. Nunca hay pérdida en hablar de usted a alguien. Por lo menos se puede empezar y ya después se puede empezar a tutear. Pues gracias por su atención y nos veremos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!